La selección mexicana de básquetbol clasificó a los octavos de final del Mundial de Especialidad que se realiza en España, después de ganar la Corea en la fase de grupos. En esta etapa, México enfrentará al equipo de los Estados Unidos, mejor conocido como el Dream Team y como una potencia mundial en el básquetbol. México tuvo la ausencia de Gustavo Ayón, sin embargo, la gran actuación de Marco Ramos, que estuvo muy preciso en sus tiros de 3 puntos y una espectacular canasta de Román Martínez desde la propia cancha, ayudaron a la victoria del equipo nacional que por momentos dejó de apretar y se dio un poco en el juego de Corea. Con este resultado, México avanza como cuarto lugar del grupo D por debajo de Tlovenia, Australia y Lituania, consiguiendo así una clasificación histórica. Para MVM Deportes, Jair Toledo.